Bien, volvemos con Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, había tenido un lapsus, que finalmente espero me disculpe. No, por supuesto. A ver, ¿qué es lo que se viene con esta denuncia constitucional? Pongámonos en el caso de que se aprobase. Yo solamente quiero, digamos, transparentar estas dos posiciones. Algunos decían, ¿va finalmente a un juez supremo? ¿Se iniciaría? ¿Ya se ve la acusación o vuelve a la fiscalía para la investigación preparatoria, como lo plantea el doctor Azabache? Bueno, como usted mismo ha visto, hay muchas interpretaciones sobre el tema, ¿no? Lo que hay que entender es qué cosa es el antejuicio. Como su propio nombre lo dice, es antes del juicio. Normalmente, cuando una persona, como usted, como yo, es juzgada o acusada por un fiscal, el fiscal hace su denuncia y eso va directamente al juez. Entonces, el artículo 99 de la Constitución establece una barrera. Dice, antes del juicio, los relacionados en el 99 tienen derecho a que esto pase por el Congreso. Que el Congreso autorice ese juzgamiento, es antes juicio. ¿Por qué? Porque esas personas están protegidas de juicios políticos, persecuciones, cosas religiosas, ideológicas. Entonces, se hace un juicio de negatividad. Lo que hace el Congreso es decir, esto no es una persecución política, esto no es un tema ideológico, que es un tema penal que tiene sustento, pase a la Corte Suprema. Y en ese caso, la competencia no es de un juez de primera instancia, sino de la Corte Suprema. Donde un juez de la Corte Suprema va a ser el que va a juzgar. Como en el caso de Fujimori, como en el caso de Kenji. Entonces, lo que hay que ver acá es si el Congreso tiene la posibilidad de votar ese antejuicio, decir que la denuncia de la fiscal es procedente, y ponerlo a disposición de la Corte Suprema. En cuyo caso, el funcionario, cualquiera ese sea, es suspendido en el ejercicio del cargo. Ahora, el 99, a contramando lo que interpretan algunas... Pero esa suspensión se realiza en una votación subsiguiente. No, no, no. ¿O es automático? Es automático. Si es que se aprueba, ¿se suspende? Así es. A la hora que se aprueba el antejuicio y ponerlo a disposición de la Corte Suprema, es suspendido en el ejercicio del cargo. Ok. Ahora, hay muchas interpretaciones y algunas de ellas son bastante interesantes o graciosas, ¿no? Es como cuando yo me... Si me pongo a interpretar el extra neus penal o la complicidad o, no sé, pues, este... La imputación objetiva, ¿no? Voy a errar porque no es mi especialidad. La interpretación constitucional es una especialidad interesante dentro del derecho constitucional. Eso no impide que cualquiera coja el artículo, lo lea y diga, bueno, me parece que esto es así. Pero el 99 tiene un correlato en el caso del presidente de la República, que es una cosa que hemos heredado de las antiguas formas del Estado, de los reinados, de los imperios, y que subsiste en Inglaterra, por ejemplo, el rey ahora, antes de la reina, es inmune jurisdiccionalmente. Y en España también. Gran discusión en España si el rey emérito le alcanza esa inmunidad. Pero el rey de España, Felipe VI, es inmune jurisdiccionalmente. Y nosotros tenemos una semi-inmunidad. El presidente no puede ser acusado hasta que cese como presidente, salvo por las cuatro figuras que están ahí. ¿Qué cosa dice la fiscalía? Bueno, hay que hacer una interpretación del 107. No inaplicarlo, no borrarlo, está ahí. Tampoco decir que es inconstitucional, porque es una contradicción. ¿Cómo una norma de la Constitución va a ser inconstitucional? No hay que buscar una interpretación conforme a la Constitución. Que diría lo siguiente, el presidente no puede ser acusado por razones políticas durante su mandato, por cosas que no tengan fundamento. Pero de ninguna manera el 107 protege contra la corrupción, por ejemplo. Y por eso la fiscalía hace bien una denuncia muy valiente y muy fundamentada en apoyarse en el tratado que el Perú ha suscrito. Ok, que además lo hayan planteado a otros juristas previamente. Y que dice que el Estado de Perú está obligado a hacer esto. Y que la corrupción es una cosa que afecta mucho al Estado. Entonces, desde mi punto de vista, esa interpretación es apropiada, es correcta. Y tiene dos antecedentes. Uno en el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional dijo, a raíz de las acciones de amparo y avias corpus de narcotráfico, que aun cuando la Constitución dice no, tratándose de un tema de narcotráfico, haciendo una interpretación completa de la Constitución, invocando el tratado que tiene Perú para la lucha contra las drogas, que sí va a conocer las acciones de amparo y avias corpus interpuestas por personas vinculadas a narcotráfico. Ahí es donde la Constitución dice no, el Tribunal ha dicho que sí. Y luego lo amplió para terrorismo. Y luego lo amplió para lavado de activos. Por eso el caso de Nadine Heredia, que lo había ganado judicialmente, es absorbido por el Tribunal y es resuelto por el Tribunal. Y lo segundo es la sentencia en el caso de Almeida Obustos contra Chile, por el tema de la última tentación de Cristo, donde la Corte Interamericana dijo que la Constitución se subordina a una convención de derechos humanos y que la Constitución peruana o interna es un documento interno de Perú que no puede ser opuesto a un tratado internacional. Ok, y en este caso con la Convención de Derechos Humanos. Ok, pero digamos, finalmente, digamos, desde tu punto de vista y desde el punto de vista de muchos juristas, no tiene nada de inconstitucional esta denuncia, pero finalmente es la interpretación que harán los políticos en el Congreso de la República y que la definirán a través de los votos, ¿es correcto? Sí y no. A ver, es una denuncia constitucional. Sí. Los problemas constitucionales normalmente enfrentan varios aristas del mismo tipo constitucional. Unos dicen que el 117 impide, dice que no de ninguna manera. Solamente puede ser por eso. Pero también la Constitución dice que el fiscal, y en este caso la fiscal de la Nación, es titular de la acción penal, está obligada a perseguir el delito, está obligada a perseguir la pena, representa y defiende la sociedad. Entonces, ¿qué cosa hace un fiscal, en este caso la fiscal de la Nación, que tiene evidencia concreta de corrupción en las más altas esferas de poder? ¿Qué cosa hace? Se lo guarda en su carpeta. No, lo plantea como lo ha planteado ante el Congreso de la República. Ella está cumpliendo con su función constitucional. Entonces, hay un conflicto constitucional que tiene que ser resuelto. Inicialmente podría ser resuelto por el Congreso con una interpretación, de la pase, pero también podría ser resuelto por el Tribunal Constitucional. Hay algunas acciones de garantía que hacen interpuestos que llegarían en un año, pero hay una contienda de competencia de la semana pasada, interpuesta por el Congreso contra el Poder Judicial, que podría ser ampliada, solicitando al Tribunal Constitucional que esas acciones de garantía tampoco obstaculicen la labor fiscalizada del Tribunal y que haga el Tribunal una interpretación del artículo 117 de la Constitución, favoreciendo la interpretación que ha hecho la Fiscalía de la Nación. ¿Y eso podría hacerse en paralelo y antes sin necesidad de que el Congreso finalmente defina? Porque el Congreso podría definir y alguien después lo podría llevar al TC, pero lo que tú planteas es que sea paralelo. Es que eso ya está caminando y lo ha planteado el Congreso. Y el Congreso, de acuerdo a la ley, puede ampliar su demanda. Y eso tendría un resultado en tres o cuatro meses. Doctor Quiroz, pero digamos, lo real es que sería una interpretación novedosa que nunca finalmente se ha aplicado en casos en los cuales hubo también circunstancias en los que el presidente en ejercicio había indicios claros de corrupción. Sería una interpretación novedosa que no se ha aplicado nunca. ¿Cuál sería el argumento ahí para decir por qué lo aplicamos ahora y no antes? Ya, es una interpretación novedosa que no se ha aplicado antes, pero que no es ajena al mecanismo de interpretación constitucional que ya se ha dado en el tribunal. Dos, ¿por qué ahora? Porque la evidencia es contundente. Porque lo que dice la fiscal es que esta gente, desde antes de tomar el poder, ya se estaba organizando para exaccionar al Estado y para beneficiarse económicamente. Porque no es un tema aislado, es un tema sistemático donde conforme una organización criminal dirigido nada menos que por el propio presidente de la República. Lo que dice la fiscal es que el presidente no está gobernando, el presidente dirige una organización criminal para beneficiarse económicamente y beneficiar a su entorno. Y el otro elemento importante es que los medios probatorios que son, digamos, minimizados por la defensa o por los administros que son sus defensores, no son solamente testimonios. No son solamente testimonios. La delación premiada o la colaboración eficaz hace que la gente del entorno, del entorno cercano, los socios, los negociantes, los copartícipes, se tiren para atrás, vayan a la fiscalía y entren medios probatorios contundentes. Eso pasó en el caso de Kenji. ¿Quién fue el principal delator del caso de Kenji? Él es congresista Reategui. Eso pasó con Montesinos. ¿Quién fue el principal delator de Montesinos? La pinche y pinche, que era de su propio entorno. Entonces, este tipo, este mecanismo funciona justamente para obtener medios probatorios privilegiados y contundentes. Que no dejan ninguna duda. No nos estamos centrando un poco en la figura de la colaboración, sino, claro, en la figura de investigar a un presidente. Ahora, la pregunta inicial. ¿Se va finalmente a un juez y ya hay una acusación contra el presidente? ¿Y esto pasa? ¿No es que vuelve a la fiscalía para que termine la investigación preparatoria y luego acusar? Lo que dice la Constitución, y esa es la cláusula Olivera, el Popi, es que si el Congreso autoriza el antejuicio, va al Ministerio Público para que su denuncia, la que ha presentado, vaya al juez supremo y el juez supremo está obligado a abrir el proceso. Ok. Ok, entonces no sería la figura que planteaba el doctor Azabacha. Ahora, una pregunta. Haciendo el paralelo con, claro, la diferencia entre inmunidad e impunidad, que parece ser este el caso, ¿no? La inmunidad, obviamente, respecto de acusaciones políticas, no debería ser un protector para realizar cualquier tipo de delitos, como parece ser el caso que nos compete. Pero en el caso de los congresistas, esto necesitó un cambio en la legislación de parte del Congreso. Es decir, no se hizo una interpretación como ahora se está planteando. Se tuvo que cambiar en el Congreso de la República una ley para no entender esta inmunidad como total impunidad. Uno podría decir, bueno, si se cambió esa figura para el Congreso, ¿no tendría que cambiarse previamente para el presidente? Pero es que fue diferente, porque en el caso de los congresistas lo que se hizo fue decir, a ver, ¿por qué el Congreso tiene que autorizar una persecución por un delito anterior al mandato? ¿Por qué? ¿Y por qué el Congreso tiene que autorizar la persecución de un delito que no tiene que ver con la función? La violación, por ejemplo, o el tráfico de drogas, que no son delitos de función. Y eso fue lo que se cambió, para que quedara absolutamente claro que el Congreso no tiene que participar. ¿Y por qué no se cambió para el presidente también? Porque nunca se dio, es una cosa inédita que un fiscal haya denunciado al presidente de la República en funciones, nunca nadie percibió o previó de que un día el presidente de la República desde la presidencia iba a estar lucrando de esta manera. Los colaboradores dicen que ha recibido dinero en la mano, más de dos millones de soles, y que todo su entorno ha creado una red de corrupción que están ahí básicamente para servirse al Estado, que no están gobernando, sino que están beneficiándose económicamente. Para finalizar, doctor, la subcomisión de acusaciones le da el visto bueno, en el pleno también se da el visto bueno y finalmente entonces va a un juez supremo que plantea acusación y el presidente queda suspendido de manera automática si es que esto se apruebe. La subcomisión le da el pase y pasa a la comisión permanente. La comisión permanente. La comisión permanente tiene que votarlo y si le da pase acusa, la comisión permanente es como un pequeño Senado, acusa ante el pleno con un delegado, ¿no es cierto?, eso se sustenta y luego se vota en el pleno. Y en el pleno se vota, se tiene que votar eso con aproximadamente 66 votos, es decir, la mitad más uno de los congresistas sin tomar en cuenta la comisión permanente. O sea, es calificada. Si la comisión permanente es... Claro, se le reduce el número y igual tiene que ser 66 más uno. Es una votación calificada, ¿no? Correcto. Pero, digamos, yo sigo criticando el hecho de que se diga, no hay los votos, no hay los votos. Las votaciones son dinámicas, ¿no? La gente se va a ir persuadiendo de que está sentado al lado de una persona que ha cometido actos de corrupción. Que seguir ahí es complicidad. Los ministros que están ahí también pueden ser investigados. Bueno, el mejor ejemplo creo yo que lo conversábamos, ¿no? Susel Paredes que tenía una posición fija y ahora con la información que ha salido dice yo estaba en contra de la vacancia pero esto es un tema así, yo votaría a favor de él. A eso te refieres con esto dinámico. Así es. Ok. Y el ejemplo que pasó con Vizcarra, ¿no? Vizcarra en la primera votación salva el tema de la vacancia y en la segunda saca 18 votos más de lo que se requería. Vizcarra fue vacado con 105 votos. Correcto. Y hoy día a nadie le queda ninguna duda que fue bien vacado. Interesante, entonces. Nada de inconstitucional pero finalmente los votos y como usted dice, es dinámico. A ver cómo va la cosa. Aníbal, Quirogo, un placer. Muchas gracias. Encantado. Bien. Gracias. Gracias.